Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Ella es eterna solidaria Con hijos y con miedos Con niños y con viejos A todos nos damos Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Tengo la madre más hermosa Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Ella cuida las flores Visita a los ancianos Y les da comunión Ella cobija con ternura Y llena de amor Y llena de amor Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa Toda llena de amor Por ella cada día le doy gracias a Dios Amable y vigorosa Amable y vigorosa Tengo la madre más hermosa Amable y vigorosa 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 Amable y vigorosa